Bienvenidos a un capítulo más de esta subobra favorita Casa en Punto Sur El día de hoy, ¿qué les digo? Les tengo un montón de sorpresas, un montón de procesos bien interesantes Así que si les gusta la arquitectura, si les gusta el proceso de obra Y si les gusta saber más de la labor de los trabajadores en una obra Quédense aquí Les voy a hablar un poquito sobre los plafones de yeso Entonces, estos 12 centímetros que tenemos de grosor Se van a lograr con este plafón Este falso plafón de yeso ¿Cómo se fabrica chicos? Número uno, junquillos ¿Qué son los junquillos? Son estos travesaños y estas barras paralelas Que ustedes ven ahí, de color cafezoso ¿Saben? Esas megas Tienes que armar una estructura, obviamente Ah, miren estos, estos meros Son los junquillos Normalmente te los venden donde quiera que vendan acero Una casa de acero, como aquí en Guadalajara podría ser poliacero Ahí yo los compré Esos junquillos miden 6 metros de largo Y no son tan caros Realmente un junquillo te cuesta 60 pesos, 70 pesos Entonces no es tan caro Lo interesante es cómo lo arman Porque tienen que hacer un armazón ¿A cada cuánto las puso, maestro? ¿A cada 40? ¿A cada 30 centímetros se pone? A cada 30 centímetros Tienen que armar esa estructura Tanto en la parte horizontal Como en la vertical Tanto de la cara de aquí Como la cara de abajo ¿Ok? Ese armazón nos va a ayudar mucho a rigidizar No es lo mismo si yo la pongo a cada metro Perdón, si lo pongo a cada metro A que se lo pongo a cada 30, a cada 40 centímetros Va a quedar más resistente Entonces, ese armazón Una vez que se coloca Se forra con una malla plafonera O al menos así la conocemos acá Acá en México, ¿no? Esta malla plafonera es esa que ven ahí de forma De forma de rombo La voy a acercar un poquito más Y eso es lo que le ayuda Es a la adherencia del yeso Con todo ese forro La carpintería necesita fijarse En algunos puntos Obviamente a los laterales Obviamente ahí atrás Pero también darles la posibilidad De que se puedan fijar En este plafón Y muchos dirán Pues no, no se puede Porque se te va a estar quebrando el yeso O la pija no va a entrar Se va a estar cayendo el mueble Entonces, la solución que se le da Es colocar esta madera Si la ven ahí adentro Está a todo lo largo de este mueble Una madera que igual Está sujeta con alambre Alambre recocido Que es con el que hacen todos los amarres De esta estructura Y que nos ayudará Que la pija entre Y el mueble se sostenga De forma correcta Esto jamás se va a caer chicos Bueno, al menos de que le des Unos marrazos buenos ahí Pues obviamente si lo tumbas Pero esto jamás se va a caer Por un proceso de De colocar un mueble De nada O sea, no le pasa nada a esto Entonces es un proceso Bastante interesante Esto del falso plafón Yo se lo recomiendo mucho Utilizar en vez del De la tabla Tabla roca Y no se que No sé Digo, en lo personal A mí me gustó más Cómo queda Cómo luce El mantenimiento que implica Y aparte la rapidez Con la que se hace ¿No? Y pues bueno chicos Los artistas de esta obra Están cerrando ya El firme Del patio posterior Y ustedes dirán ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene eso de ciencia? Lo interesante Les voy a enseñar aquí Un cachito ¿Y vas a descubrir un cachito? Es que este firme No es un firme cualquiera Es un firme De Concreto lavado Chicos Fíjense qué bonito Es el concreto lavado Un concreto lavado Con un sello O gravilla Bastante fina Bastante bonita Fíjense cómo ya están Aquí detallando Este concreto lavado Para qué se hace Este último riego Para quitar Todas las Pequeñas rebabas Que quedaron Pues en el piso De esta manera Se limpia Se deja ya Mejor preparado El día de hoy Vamos a conocer Un proceso Muy importante Fundamental Les diría yo Que es la impremiabilización De un De un roof garden Este proceso Van a aprender Cómo se realiza Correctamente La impremiabilización Para poder colocar Arriba de ese De ese impremiabilizante Un piso Es un piso De formato 60 por 60 Es un porcelanato Buenos días Estoy con el maestro Faustino Maestro Muchas gracias Por compartir Todo tu conocimiento El día de hoy O sea Lo que estamos viendo aquí Es el Es la loza ¿Verdad? Que estaba Con su lechereado Bien cerrado ¿Verdad? Revisen Antes de empezar Con el proceso De impermeabilización Revisen Las pendientes ¿Por qué se los digo? Porque Lo principal Para que no ingrese El agua En nuestras En nuestras Lozas Es que tenga Buenas pendientes Revisen Revisen Que toda su superficie Echen Echen agua Con una manguera O bueno Si están en épocas De lluvia Van a ver Cómo 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 se va El agua Mientras llueve Y revisen Que no tengan Puntos En donde el agua Quede estancada Si tiene algún punto Donde el agua Se estanque Corríjanlo Vamos a ver Entonces El proceso Cómo sigue Primero la malla Y bueno Ahorita vamos a ver Cómo la colocas Vamos a ver El CR66 Que es uno De los imprimibilizantes Cementosos Más utilizados De Fester Y es el mejor Que se recomienda Para este tipo De cubiertas Cuando no son Superficies Muy extensas Siempre revisen Con su Con su Proveedor Especialista El área Que ustedes Van a imprimibilizar Para que les recomiende El mejor producto Recuerden que Consta El CR66 Se aplica Con dos productos Este es líquido Verdad Este es un líquido El catalizador Y este es Ya el Cemento Impermeabilizante Fíjense Impermeabilizante Cementoso Super elástico Fester CR66 Es un impermeabilizante Cementoso Super flexible Perfecto Para proteger Superficies De concreto Tabique Prefabricadas Y paneles Entre otras Se puede aplicar En muros Y pisos Para charolas De baño Áreas Para cocinas Áreas De lavado Jardineras Terrazas Balcones Tanques De concreto Cisternas Chapoteaderos Albercas Aquí empieza La carnita De este video La malla ¿Verdad? Colocándola Sobre La Sobre El chaflán Recuerden Que estamos Nosotros Construyendo En la zona Metropolitana De Guadalajara Si nos quieren Contratar Viene En la zona De El bajante Se está colocando En la membrana Esta malla Jóvenes Aprovecho para Recomendarles Que si Eres una persona De la construcción Si te dedicas Si te dedicas A la albeñilería Si te dedicas Por ejemplo Él Que se dedica A la impermeabilización De losas Si estás ofreciendo Tus servicios Ingresa A enobra.rg Próximamente Vamos a tener App Aplicación Ingresa Enobra.rg Y te puedes Registrar Gratuitamente Dices Cómo te llamas Los servicios Que ofreces Las cosas Que sabes hacer Y La ubicación Donde te puede Localizar Tu teléfono Si tienes alguna dirección Para que las personas Te puedan encontrar Y también Para todas las personas Que estén buscando Alguien ¿Cuánto tiempo Hay que dejar Lo que seque Para después Pegar el piso Maestro? Este No Pues un día Para otro Un día para otro Sí Lo va pegando ¿Verdad? Sí Detalles de cortes Con tijera Para que abaje La membrana Ahí va el maestro Ahí va el maestro Fíjense cómo se empieza A volver muy homogéneo Y esta es la primera mano ¿Verdad? Se le va a dar otra El inicio Es lo más difícil Me imagino ¿Verdad? O sea Y no le pasa nada Si se seca Y tú continúas Al día siguiente Con otro pedazo No Le entralapo 10 centímetros 5 centímetros Le entralape Para que Se agarre Todo no pasa nada Como se le va a pegar Y la otra mano Y ya queda Un solo sello Pareja Pero sí La última mano Sí tiene que ser pareja Ah, ok Y el firme Ya se le da Una Una mojada Un baño Con agua Con la manguera Todos los días Para que vaya agarrando Su máxima resistencia El concreto Pero se ve muy bien Y empezamos Con el proceso De pintura Fíjense Cómo protegen Esas losas Del sur Se fijan Realmente Tienen un sentido Muy funcional Lo mismo Que esta La tapa De la cisterna Aquí se diseñó Este escalón Alargado Que va a ir hasta allá Hasta el punto Del muro Y se va a generar Toda una jardinera Enfrente del muro De concreto Y luego se va A extender Hasta acá Está el ingreso Entonces Le va a dar Le va a dar forma Le va a dar cuerpo Al ingreso Héctor Ortega Nos acompaña Acaba de venir de visita A la Ciudad de México Para conocer Algunas de nuestras obras Las escaleras transversales Es parte importante De este proyecto Este tipo de casas Me parece que ninguna Ninguna De este fraccionamiento Yo creo que Casi ninguna Que nosotros conociéramos Tenía escaleras transversales Pero aquí Por el tema del sur Ahí es cuando tienes Que encontrar Como un equilibrio ¿Sabes? Podríamos haber hecho Las ventanas Más anchas Si hubiéramos mandado Los closets Para el frente Si tú pones Los closets Aquí Te da profundidad En la ventana Eso funciona bien También Hola buenas tardes Buenas tardes ¿Quieres comer? Ah si quiero Fácil Es un taquito Nomás Ahorita yo voy a ir a comer Pero gracias Muchísimas gracias Estuvo muy muy sabroso Yo le hago los platos Pues es norte O sea rayo No le va a entrar Sí pero muy poca Realmente Porque tienes el volumen Atrás Que le está Haciendo sombra Entonces No entra mucho O sea si quieres Que entre un rayo En una linternilla No le dejes la losa Déjala libre Con vidrio Y este espacio Ya lo has visto Ajá En otros proyectos Ajá Tigo pues A ese gustado Obviamente Esto un poco más ancho Pero Pero es lo que es Ya una vez Colocando la puerta blanca Ahí pues ya se siente Como una pieza Ya no más La sustracción Ahorita tiene Pues un poquito débil Por la columna El iluminación aquí De los tornos Tienes una lámpara allá Acá Ahí Y otra en el remate Del pasillo Toda esa ventana Le va a meter mucha luz También en la noche No hay ningún rebote Ni nada Ahí es limpio Todo También de ese lado Sí ahí Ese cambio de texturas Lo va a absorber El perfil Ah pero me refiero A las columnas Lo que siempre te proponen Los ingenieros a veces Sabes que Te hinchas Porque viene la columna ¿No? Entonces te mete 30, 40 Entonces hay un detallito Aquí Entonces tienes que estar Peleando con ese Para que te la aviente Hacia acá ¿No? Claro Porque estoy peleando con eso Yo siempre Sí Eso es una Eso es algo que ya Cuando nosotros construimos O cuando nosotros calculamos Con nuestros ingenieros Con Cantiliber Ellos ya conocen Entonces Ya no se atreven A botarnos una Una columna Porque saben que Que Ajá Que está prohibido El nicho del litro bloque O bien Sí porque le pusieron ese Ajá Litro bloque Son bonitos Y esta no lleva vidrio ¿Verdad? No Ah y aquí Todo esto No recordaba Que todo se va a forrar ¿Verdad? O sea Todo el baño completo Entonces toda la boquilla Va a engrosar Si engruesa Y aquí Pide con el Perfil de De la propiedad Que yo creo que Lo va a pegar Sí Sí hay que Hay que terminarlo Ajá Son buenos Sí son buenos Son buenos Sí todo el tema Del despatinado Entonces aquí No llevan nada De cáncer No Si es que Trata de implementar Lo mismo Por el tema del cáncer Que igual te genera Un costo Ajá Y mantenimiento Exacto ¿No? Entonces aquí La regadera Supongo que es de plato ¿No? Allá Sí, sí, sí De plato Para que no te aviente El agua Claro ¿En este cómo te ha funcionado Poner solamente Una lámpara? Muy bien Porque digo Es que luego También vienen Dos de muro Para el tema De regadera Que se vayan en la noche Bien De hecho Yo casi nunca Pongo lámparas Adentro de la regadera Es raro O sea Con esta Es que es un espacio Muy pequeño Y que además Siempre tienes luz Entrando por la linternilla Siempre Aunque sea de noche Te entra la luz Siempre he tenido ese miedo A veces Porque al momento Que ya estoy colocando Estos muros Pongo mi lámpara Usted me evita la proyección Y mi iluminación Me llega aquí Ajá Entonces ya la luz Ya no me entraría Cuando me estaría bañando Yo de noche Ajá Entonces ese es uno De los miedos Si los haces hasta arriba Si es un problema Si los dejas Si los dejas bajos No Sí No Todas esas pruebas Siempre que pongo Una lámpara Ajá Entonces ya es mi frustración Ahora en los baños ¿No? Porque yo cuando me baño Me gusta bañarme Pero que si haya luz Con mucha luz Ok Pero ya también depende De gustos No, pero sí entra Yo creo que Yo creo que entra más El tema de las sombras Que va a generar Porque sí Aquí si hubiéramos pensado Un poco en las sombras Quizá la moviéramos Un poco a la derecha Para que quedara más Alineada al muro Y hubiera tenido Unas sombras distintas ¿No? La luz El haz de luz Hubiera sido más Más uniforme Ahí sí Punto por el maestro Emanuel otra vez Que tomar esos cursos Yo aquí vengo a aprender Nosotros también Sí Igual y le pasamos Si vas bajando No tienes luz Llegas y pum Todo el panorama Sí, esta ventana Siempre es Muy amena Y afortunada Que vieras Hacia ese cerro Esa vista Nunca te la van a tapar Bueno, a menos que lleguen Con más torres Le decía A la persona Que está impermeabilizando Le vamos a dar Muy bien jóvenes Así seguimos Si se fijan Ya se está colocando Otro rollo Y comienzan los traslapes Era lo que nos comentaba Genera un traslape De 10 centímetros Entre las dos membranas Y que siempre cuidemos Y que siempre cuidemos Que el traslape Traiga el sentido De la dirección Del bajante Para que el agua Siempre fluya Lo vamos a seguir viendo Como va avanzando Ya está secando Y aquí arriba Con acritón ¿Verdad? Se le perfecto ya El firme Los dos árboles Bueno Pues arquitecto Héctor Muchísimas gracias Por visitar la casa De Punto Sur Esperemos que regreses Cuando esté terminada Claro Jóvenes Espero que les haya gustado Este video Visítenos Escríbanos A contacto Arroba Cotaparedes Si necesitas una asesoría Si necesitas revisar Algún tema De tu proyecto Algún tema constructivo Si estás pensando En comprar un terreno Nos dedicamos también A asesorar A nuestros clientes No siempre se necesita Contratar a un arquitecto Un proyecto Muchas veces Lo que necesitas Es una cita Son dos citas Para estar aclarando Tus dudas Y resolver mejor Tu problema constructivo Yo soy el arquitecto Cotaparedes Adelante Si Si Lo veo Saludos ¿Cómo se puede mover a un truco? Un proyecto